¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer! Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriángel. ¡Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamaga! Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua! Gracias. Gracias.